¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día tenemos una oportunidad excepcional. Estoy en Salar, en un pueblo de la provincia de Granada en el que a partir del año 2004 se encontró una villa romana impresionante, que estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis. Esta villa romana de Salar ha vivido diversas fases de excavación, primero esa de 2004, pero es a partir del año 2016 cuando realmente empezó a demostrar todo su potencial, que hoy quiero enseñaros. Vais a ver que estamos en una villa de las más impresionantes de toda la península ibérica y que no tiene nada que envidiar a algunas de las mejores de todo el imperio, como la villa del Casale de Piazzar Medina de Sicilia. Vais a ver que los mosaicos son impresionantes. Quedaos hasta el final porque si no conocéis esta villa y sus mosaicos vais a alucinar. Estamos aquí gracias al equipo arqueológico que excava esta villa, como digo, desde el año 2016 y que ha llevado a cabo campañas desde ese año hasta ahora mismo y que siguen cada año trabajando aquí durante un mes en verano y realmente no han parado ni siquiera en los momentos de la pandemia. O sea que realmente es un equipo muy concienciado y que además ha llevado trabajo a este pueblo y sobre todo dinamización y realmente es un clarísimo ejemplo de cómo poner en valor un yacimiento porque aquí estamos hablando de que hay miles y miles de personas que ahora vienen a esta villa y que han puesto al pueblo de Salar en el mapa y precisamente por eso estamos nosotros aquí. Hay que agradecer muchísimo al equipo arqueológico que precisamente me hayan permitido estar ahora mismo aquí con vosotros y que podamos ver esta impresionante villa romana. Vais a ver que este yacimiento tiene para mucho en el futuro y os voy a explicar un poquito qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que viene de aquí en adelante. Así que vamos a empezar porque realmente nos esperan emociones fuertes en esta villa romana de Salar. Fijaos, porque estamos en un punto muy interesante que sería la entrada. Fijaos qué cantidad de tierra hemos sacado desde aquí hasta abajo. La potencia es enorme porque por suerte estamos en un espacio en el que hay bastante escorrentía de barro, de tierra, aportación de sedimento que ha hecho que la villa se tape con una cantidad bastante, bastante grande y que nos ha permitido conservar estas verdaderas maravillas que ahora veremos porque son impresionantes estos mosaicos que os muestro por aquí. Fijaos que la capa arqueológica realmente empieza más o menos en este nivel en el que se conservan los muros y toda esta potencia de tierra ha hecho que hasta el año 2004 no se conociera absolutamente nada de esta villa y que ahora sí podamos descubrirla y podamos ir excavándola y además que está prácticamente intacta los pavimentos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero realmente si os fijáis aquí tenemos todo este gran paquete de escombros que representan el final, el final, el colapso de esta villa. Fijaos aquí en todas las tégulas, esas tejas planas de las villas romanas que nos permiten ver cómo se ha abandonado. Fijaos en los espectaculares mosaicos que conservamos en la villa. Debo decir, esto es importante, que ahora mismo yo tengo una oportunidad excepcional de poder estar en el nivel arqueológico precisamente porque, por supuesto, estoy completamente descalzo para intentar no afectar y no dañar a los mosaicos. Realmente esta es la única forma en la que yo puedo estar aquí. De ninguna manera podría estar pisando, por ejemplo, con unas zapatillas o con unos zapatos porque estamos intentando minimizar el riesgo que podemos hacer al pisar. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Es una oportunidad excepcional y sobre todo para poder ver estos mosaicos muy de cerca y para que los podáis ver. Así que si os gusta este vídeo vamos a agradecerlo con un me gusta, mi plaquet y podéis suscribiros también por aquí. Y por supuesto, por supuesto, a la mínima oportunidad que tengáis. Venidos para acá, al pueblo de Salar, venidos aquí a la provincia de Granada porque realmente la visita merece muchísimo la pena. Vais a entrar por ese nivel de ahí arriba y de verdad que la primera visión que vais a tener es impresionante. Vais a ver este gran peristilo. Os estaba diciendo que entramos por aquí, una gran zona de entrada, un vestibulum, que si os dais cuenta, tenemos mucho por excavar aquí detrás, pero nos daría a entrar a este gran este gran pasillo, una diaeta que se le conoce así a estos pasillos y detrás tendríamos ya un peristilo. Esta zona de aquí es el gran peristilo de la villa al que accedemos, fijaos, por este gran pórtico que tiene unas columnas de mármol. Es decir, estamos hablando de una villa con un propietario bastante rico que tiene la capacidad de costearse estas grandes columnas de mármol que estamos viendo aquí. Esto es algo que sólo puede permitirse a alguien con mucha, mucha importancia, quizá alguien de orden senatorial incluso. Estamos en la provincia baética, una provincia muy rica y sobre todo tened en cuenta que estamos a principios del siglo IV. Imaginad, estamos en un periodo en el que está gobernando en Roma primero los tetrarcas, después Constantino primero y que realmente es un momento de reactivación, de la vida rural, de la vida del campo y en estos latifundios de grandes terratenientes que podían tener pues muchísimo dinero, muchas explotaciones y que tenían sus villas de ocio como esta que estamos ahora mismo. Es decir, una villa de ese momento de inicios del siglo IV y que durará al menos hasta el siglo V, momento en el que se abandona, pero en esa zona de allí luego vamos a ver un poquito de la reutilización que tendrá la villa al menos hasta el siglo VI. Fijaos en la basa de la columna que tenemos por aquí, es impresionante. Fijaos incluso en cómo conserva el plomo que permitía que las piezas se quedaran perfectamente fijadas al terreno e incluso tiene en estas bases algunas piezas de plomo en los laterales como esa que estamos viendo ahí que se trata de algo bastante poco frecuente, por no decir muy raro, como son juntas de dilatación. Algo espectacular. Realmente esta villa romana del Salar tiene algunas singularidades excepcionales, maravillosas, que están dando grandes alegrías al equipo de excavación. Fijaos porque entonces pasamos a este pasillo, a esta diaeta que os decía, que está decorada ampliamente con diversas escenas de caza. Fijaos porque empezamos desde aquí, desde una zona que está un poquito más dañada, mirad cómo aquí aparece ya toda la parte inferior, de mármol también, de una puerta, de una habitación que todavía está por excavar en los años venideros. Y fijaos que venimos por aquí y vamos viendo leones que atacan a jinetes. Escenas de caza muy típicas del mundo romano, sobre todo de ese siglo IV, en villas de la zona del norte de África, de Sicilia. De hecho, precisamente por eso, a esta villa se la relaciona mucho con esa zona y que probablemente este propietario, este dominus, tendría mucho dinero para poder traer a esos musivarios y a estos ingenieros y arquitectos que han sido capaces de construir esta espectacular estructura que estamos viendo por aquí. Fijaos en los detalles, por ejemplo, en este personaje que se está protegiendo con la capa que lleva, se la está poniendo por encima del brazo para distraer al león y por debajo poder clavarle esta espada, como estáis viendo aquí. Veis que está cazando el león a un caballo, una escena muy típica de las representaciones romanas, pero que además ya viene del mundo helenístico, porque realmente estamos en un momento, ese siglo IV, en el que las representaciones vuelven a ser las del siglo II, I a.C., porque hay una renovación de ese gusto que había en ese momento, un revival total de ese gusto helenístico, muy mitológico también, como ahora vamos a ver en el resto de escenas y con estas escenas, como decía, especialmente de cacería. Mirad aquí, por ejemplo, también como este personaje está a punto de tirarle una piedra a este león que tenemos aquí y tenemos el primer divisor. Este árbol nos divide la primera tanda de escenas con leones de la segunda. Pasamos a través de estas columnas que están simplemente derrumbadas en el sitio en el que se encontraban y que el proyecto, por supuesto, algún día plantea realizar una nastilosis, recuperar su posición original y una musealización que realmente será muy espectacular y que ojalá podamos ver y podamos venir aquí a mostrarlo. Pasamos el dintel central y veis que tenemos otra escena de caza de un perro. Aquí tenemos un hombre con una lanza y está lanceando a este gran jabalí que tenemos aquí, que nos recuerda mucho, junto a esta otra escena en la que tenemos a un jinete, en una posición, ya digo, totalmente helenística, que nos recuerda incluso a mosaicos como el de Alejandro Magno en la casa del Fauno de Pompeya, aunque por supuesto estamos hablando sólo de realmente indicios o estamos hablando de algo que es una asimilación o que están cogiendo una inspiración. Por supuesto, no tiene nada que ver con Alejandro Magno, seguramente en alguno de estos personajes podríamos ver al dominus de la casa, pero con esa representación, como decíamos aquí, ya ha lanzado su jabalina, su asta y ha herido al jabalí, pero es que realmente, como estábamos viendo, esto sí tiene una relación mitológica, por ejemplo, con el mito de Meleagro, cuando está cazando al jabalí de Calidón, es decir, que estamos viendo un gusto tremendo por lo que para ellos ya era la antigüedad clásica, porque pensad, estamos en el siglo IV y estamos hablando de representaciones mitológicas que tienen una larga vida ya en ese momento. Pasamos de las escenas de jabalíes, vemos el árbol que nos separa este registro del siguiente, que ya son estos guepardos, que fijaos en este guepardo que está cazando a un hombre, que está subido aquí en un caballo y a partir de aquí vemos a otro guepardo más. Pero este registro tiene algo muy interesante y es que aquí vemos ya una segunda fase de la villa. Fijaos que donde debería estar la cabeza del guepardo y la cabeza de este hombre hay una reparación, las teselas son diferentes y vemos esta especie de pequeño árbol que nos está sustituyendo toda la estructura del mosaico que se habría dañado en algún momento. Fijaos incluso la cenefa, que aquí tiene más calidad, aquí ha perdido, en el momento en el que la intentan reparar, ha perdido bastante calidad con respecto a la original. E incluso toda esta parte de aquí perdemos la que sería la cabeza del caballo y tenemos un mosaico completo que es diferente. Veis que han recreado una escena similar pero que es completamente diferente y es que aquí estamos en una parte del mosaico que es totalmente del siglo V, ya un siglo después, en una segunda fase de ocupación de la villa, una fase ya totalmente cristianizada y que el mismo equipo de excavación propone que tal vez son escenas demasiado cruentas y que incluso les recuerdan a esas damnationes, a esas bestias, a esas condenas a morir por las bestias de los primeros cristianos, esos martirios que a partir ya del siglo IV y sobre todo del siglo V se difunden mucho en la propaganda cristiana como forma de reivindicarse contra los antiguos cultos paganos y quizá pues ese tipo de escenas ya les parecían demasiado extremas y por eso pues no las reconstruyen, las eliminan y mantienen sólo una pequeña parte de lo que sería la estructura de caza que tenemos aquí. Fijaos qué verdadera maravilla este pasillo que veis en esta zona y que realmente nos abre la posibilidad a cosas muy interesantes. Fijaos, porque en esta zona de aquí tendríamos ya el cierre del peristilo, por aquí tendríamos otro pasillo, de hecho vamos a pasar a que lo veáis, tendríamos ese pasillo por aquí, veis que tendremos algunas columnatas también de mármol más pequeñitas que tendrían seguramente que ver allí, luego veremos otra, tendrían que ver con alguna estructura, una especie de parterre que podría estar precisamente en el peristilo y algunas otras estructuras como estas grandes basas de columna que tenemos aquí y veis aquí en mármol el inicio de lo que sería el pasillo lateral que nos llevaría hacia el fondo de ese peristilo. Continuamos viendo precisamente cómo esta columna también podríamos levantarla perfectamente porque está justo en la posición original, tenéis por supuesto una canaleta de opus signinum, ese hormigón hidráulico que permite recoger todo el agua de la lluvia que vendría de los tejados superiores y acumularla a través de estas canalizaciones, que me voy a acercar un poquito por aquí, podemos ver que nos llevan seguramente hacia un depósito, aquí lo tenéis, ese agujero central, que nos llevaría hacia un depósito central, hacia un almacén precisamente de agua, un depósito que nos permitiría almacenar todo el agua de la lluvia porque pensad y recordad que este tipo de villas son autosustentadas, son autosuficientes y por tanto tienen que aprovechar perfectamente todo el agua de la lluvia. Como decíamos, tenemos por allí uno de los laterales, un pasillo lateral, aquí tenemos este peristilo con la canaleta y aquí fijaos acaba, la canaleta ya se mete hacia adentro, ojalá como digo en los próximos años veramos retirar todo este paquete de tierra enorme y fijaos que aquí se ha empezado a excavar un poquito y vuelve a aparecer el mosaico, otra de esas columnas aquí todavía integrada dentro de los escombros que aparecen, es impresionante y aquí tendríamos el final, efectivamente el peristilo viene por aquí y por aquí, pero mirad porque aquí no acaba el mosaico, el mosaico continúa, es interesantísimo porque realmente estamos hablando de que la villa se abre hacia este lado y eso nos puede indicar que todavía tenemos estancias de gran importancia en esa zona de allí, que ojalá como digo en los próximos años se puedan excavar porque hay muchísimo trabajo por aquí en Salar y estoy seguro de que no será la última vez que vendremos por aquí y tengo reservadas algunas sorpresas y algunas cosas que estamos preparando para futuros vídeos que vamos a hacer aquí en la villa romana de Salar porque es realmente espectacular, fijaos como entramos en esta sala tenemos otro mosaico geométrico más sencillito realmente igual que el que tenemos en esta otra sala de aquí por ejemplo con peltas con sus escudos de amazonas muy típicos de las representaciones musibarias que por supuesto hemos visto en otras villas romanas como por ejemplo la villa de la olmeda otra de esas villas impresionantes que tenemos en la península ibérica y por cierto si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí abajo en la descripción para que puedas verlo y quiero que os fijéis veíamos antes todo ese paquete de escombros del abandono y por aquí mirad los goznes de la puerta en esta gran losa de mármol que nos está permitiendo ver toda la estructura de las habitaciones laterales de la villa tenemos una construcción además que combina estos grandes sillares con pues un opus mixtum que incorpora también ladrillo e incluso algunos muros que están hechos de tapial como por ejemplo este de esto que tenéis aquí no es tierra este es esto es un muro es un muro de tapial es un muro de barro que está bien compactado y que luego va encalado por 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 fuera por la parte exterior mirad que aquí tenemos este este pilar lateral de ladrillo que nos permite precisamente que ver las segundas fases la segunda fase realmente de la propia villa ya no siglo cuarto sino siglo quinto porque esta villa como se estaba diciendo nos habla también de una reutilización primero una reforma digamos en el en el siglo quinto que la vemos totalmente representada en esos mosaicos que tenemos allí pero es que esta villa siguió viva seguramente hasta el siglo sexto un momento en el que ya se está produciendo un proceso que nos enseña que hay una reocupación que ya no es una familia o no es la familia original que vive aquí sino que hay una reocupación como espacios productivos por ejemplo miradlo aquí la cantidad de desperfectos que tiene el mosaico y que se ven producidos porque esta zona se utiliza como un taller metalúrgico lo podemos ver perfectamente aquí en el corte estratigráfico para que veáis lo importante que es respetar el método arqueológico y la estratigrafía cuando se excava y la cantidad de datos que nos puede dar mirad ese nivel de incendio que tenemos ahí de abandono de la villa tenemos niveles muy rojizos de hierro que nos hablan de ese taller que sería un taller metalúrgico y como os digo vemos ese nivel de incendio que nos está hablando seguramente del final ya de la villa en el siglo sexto después de cristo y quién sabe lo que todavía quedará por descubrir cuando nos adentremos en esa zona de allí hay algunas zonas más excavadas que ahora mismo precisamente os quiero enseñar porque vamos a poder ver el otro lateral de este gran peristilo central que bueno pues realmente ojalá dentro de muy poquito tiempo podamos seguir excavando esta zona para unir las dos áreas de excavación y tener una vista más amplia de lo que es la villa del salar así que vamos a verlo pasamos al otro lado del peristilo con un jardín central un viridarium y tendríamos que verlo desde este lateral si siguiéramos para allí delante veríamos el arranque donde estaba una columna tirada en el suelo y por aquella parte de allí veríamos el otro lateral tenemos aquí la estructura del peristilo y fijaos esta gran columna que está aquí tumbada en el centro con una pequeña excedra que nos está hablando de un punto de mirador digamos que todo esto incluso este pasillo que fijaos tiene decoraciones con nereidas ahí veis por ejemplo un ketos un dragón marino y algunas renovaciones del siglo quinto y sexto fijaos en esos agujeros de poste que han compartimentado toda esta estructura reventando este mosaico en el momento ya de última utilización de la villa y todo como os decía tiene un eje central que nos viene desde aquellas columnas de mármol que veíamos allí hasta el gran triclinio de la villa que realmente es impresionante porque fijaos como tiene precisamente toda esa decoración de mosaico algunas reutilizaciones como por ejemplo este hogar con dos agujeros de poste en la parte en los dos lados pero también tiene todo un zócalo decorado con mármoles fijaos aquí se ve perfectamente fijos en esos mármoles que decoran todo el zócalo y ahora sí ahora estamos en el eje mirad como este eje tiene dos pilares a los lados y vemos un gran depósito una gran piscina con opus signinum que al fondo tiene un ninfeo fijaos en ese ninfeo con la rocalla natural que está realmente sacada de unas cuevas cercanas para que parezca totalmente natural y que tendría hasta tres estatuas fuente que dejarían caer el agua a través de esa cascada de una forma totalmente teatral pasando por estos canales laterales y desaguando en esa zona de ahí realmente impresionante la teatralidad que tiene esta villa con este eje central que estábamos viendo que nos da precisamente como decíamos ese aura un poco de ambiente teatral de ambiente incluso diríamos sagrado porque fijaos porque en esta zona de aquí podemos ver como el pasillo de la villa tiene directamente unos escalones que nos permiten subir hasta esta parte del pasillo superior de hecho este tipo de estructura es un tipo de peristilo que ya hemos visto en algún otro vídeo es un tipo no muy común que llamamos de tipo rodio que la encontramos por ejemplo en la casa de los amorcillos dorados de pompeya del siglo primero de época de nerón que además os dejo por aquí en la descripción un enlace por si queréis ir a ver ese vídeo en el que veíamos precisamente la casa de los amorcillos dorados de pompeya que es impresionante y que al ver esto a mí me ha recordado totalmente esa misma estructura con el triclinio al fondo aunque en este caso todavía más monumental añadiendo ese ninfeo en la parte trasera realmente era una villa impresionante la que tenía este dominus aquí aquí podéis ver las dos venus tipo fuente no una venus púdica y una venus con una concha que realmente es una fuente de ahí sale el caño de para el agua que están ambas encontradas precisamente aquí y que hoy se pueden ver en el museo de granada y que ojalá algún día podamos verlas en una musealización futura ya de la villa de salar aquí tenemos otra estancia muy destrozada fijaos que el mosaico se ha perdido prácticamente completo y dos cosas interesantes una este depósito que tenemos aquí de tubi fictili que son estas pequeñas piezas de barro que se unen unas con las otras fijaos que esta parte de aquí permite encajarlas unas con otras y lo que nos harían sería una bóveda una bóveda con cuatro nervios y una clave central que también se ha encontrado y que precisamente nos habla de este tipo de estructuras que son típicas del norte de áfrica pero que las encontramos poco en la península ibérica así que es interesantísimo fijaos en la cantidad de ellas que se han encontrado aquí porque al final esto se derrumbó completamente y por eso lo hemos podido encontrar en este espacio es realmente impresionante y ojalá algún día se pueda hacer también una recreación una anastilosis con todas estas piezas que se han conservado perfectamente aquí que es algo maravilloso fijaos cómo podemos ver efectivamente cómo se como se utilizaban fijaos aquí tenemos el típico tejado de tegula e imbrex y aquí nos han dejado algunas piezas para que veamos perfectamente cómo se encajan unas con otras y así se va creando la estructura de esa bóveda además y esto es muy interesante se ha hecho un sondeo en esa parte que podéis ver ahí por debajo de las estructuras de la villa del siglo cuarto y se ha encontrado otra estructura anterior del siglo primero una primera ocupación de este lugar que luego por supuesto ha sido totalmente arrasada veis que los muros están en el nivel de cimentación excepto en las partes en las que los necesitaban para poder luego en el siglo cuarto construir por encima lo interesante es que se han llegado hasta niveles de época y verá estamos hablando de que se han llegado a encontrar materiales del siglo séptimo antes de cristo en esta zona que ya estaba poblada en aquel momento y en el que hemos tenido como veis una ocupación bastante amplia en el tiempo y que bueno pues ahora tenemos esa fase principal del siglo cuarto pero que nos habla de momentos anteriores que pueden llegar a ser muy interesantes y que quizá algún día podamos conocer un poquito mejor ahora vamos a cruzar este espacio que tenemos aquí vamos a seguir otra vez hacia adelante y vamos a volver ya para terminar el vídeo en ese espacio en el que estábamos antes con esos fantásticos mosaicos que creo que merece la pena que veamos una vez más después de haber estado en este impresionante espacio teatral con el ninfeo con el triclinio y con este pasillo de final del peristilo con aquella estructura un poco de parterre esa excedra de que nos da totalmente ese aspecto teatral así que volvemos a cruzar el peristilo a través de este montón de tierra que ojalá algún día podamos excavar y podamos unir toda esta excavación y volvemos a ver por última vez esos mosaicos y los últimos detalles de este vídeo en el que os estoy acompañando por la villa del salar vamos a volver pues ya lo habéis visto es impresionante lo que se está excavando y lo que está apareciendo aquí en la villa romana de salar en granada este simplemente este pasillo de entrada con sus columnas de mármol con este peristilo con estos impresionantes mosaicos que estamos viendo realmente abren la imaginación a lo que todavía queda por descubrir en este espacio arqueológico que realmente hay que agradecer al equipo que lleva la excavación al ayuntamiento de salar y bueno pues por 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 traernos esta maravilla y por permitirme precisamente estar aquí con todos vosotros disfrutando de una joya arqueológica como esta que tenía muchísimas ganas de venir a ver y que espero volver muy pronto a seguir conociendo seguir descubriendo y a seguir ampliando pues el conocimiento la información que tenemos sobre ella así que muchísimas gracias como siempre por estar ahí porque sin vosotros yo no podría estar ahora mismo en este espacio en el que estoy gracias como siempre por ver este vídeo por supuesto no será el último seguiremos visitando esta villa en los próximos meses estoy seguro y nada me despido aquí muchísimas gracias como siempre yo soy Néstor Márquez y os voy a dejar con una vista completa del mosaico impresionante así que quedaos hasta estos segundos finales muchísimas gracias como siempre benevale y